¡Buenos días, Pitis! Bueno, os traigo compra en Lidl y en Mercadona. Pues sí, empezamos. A ver, deciros, estoy grabando en domingo, la compra la hice ayer sábado. ¿Qué pasa? Que habíamos quedado con mi hija en un pueblecito, bueno, para ir a acción, y luego llegamos, era tarde, me puse a hacer la comida total, que hay cosas que ya están empezadas, o incluso alguna que se ha gastado ya. Pues nada, os voy a enseñar eso, lo que he comprado en Lidl y en Mercadona. Voy a empezar por Lidl. El Lidl he cogido, estaba de oferta, la bebida de avena sin azúcar, que es la que yo desayuno, y estaba a 69 céntimos, o sea que he cogido un par. También leche entera, porque quiero hacer una crema pastelera, y entonces siempre es mejor con leche entera. Los precios, esta, pues no sé si estaba, ¿cuánto estaba? No llegaba a 90 céntimos, me parece, no me fijé. Luego, aceitunas rellenas de anchoa, tenían un descuento con el, con la aplicación de Lidl Plus, y no sé por cuánto se me han quedado, pero sé que tienen un descuento. Un pack de tomate frito, que como podéis ver, falta uno, porque ayer por la noche hice pizza casera. Este es el vídeo con más cortes. Me llaman, corto, madre mía de mi vida. Bueno, eso, aquí hice pizza y hice servir uno. Un euro treinta y algo, el pack de tres. Luego, un pack de tres latitas de atún al natural, porque quiero hacer una ensalada y voy a necesitar bastante, y lo compro natural porque así también chispa le puedo dar. Salía a dos con cincuenta y algo, porque también estaba de promoción. Luego, nata para cocinar, este pack de tres, sale a un euro, un euro ochenta y algo, pero viene así de tres y me va mejor porque así voy gastando de uno en uno. Y me gusta más así que en uno más grande que hay. ¿Qué más, qué más, qué más? A Yoli Chobi, para hacer, pues si hacemos una barbacoa, pues ya está, un euro treinta y cinco. Luego, masa. Masa cogí esta quebrada, porque ahora una vez a la semana hago el flambich de puerros o de espinacas, y este estaba un euro diecinueve. Y luego cogí una masa de hojaldre, porque quiero hacer, pues, una cosa. No puedo decirte por qué, por qué no. Bueno, masa de hojaldre, quiero que sea sorpresa, la masa de hojaldre un euro con nueve. Luego, una bolsita de conos, para los aperitivos, ya sabéis, que hacemos el fin de semana. Esta bolsita de patatas, para hacer en el microondas, que se pone así directamente, y salen súper buenas. Tarda siete minutos, y de verdad os lo digo, están buenísimas. Vale un euro y poco, para dos personas, y tres, está genial. No sé cuántas vienen, ahora os mentiría. No, 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 no pone lo que viene. Bueno, son cuatrocientos gramos, y de verdad os lo digo, no tenéis ni que abrir la bolsa ni nada. O sea, así, dentro del microondas, siete minutos, y tenéis las patatas buenísimas. Yo lo que hago es que las parto por la mitad, les pongo sal, pimienta, un poquito de pimentón rojo dulce, y un buen chorro de aceite de oliva, y están buenísimas, pitis, buenísimas. ¿Qué más? A ver, que lo tengo aquí. Una cosa que también está empezada, es un fuet ibérico, buenísimo este ibérico, hay mucha diferencia al normal, y sale a dos con veintinueve. Bueno, un de esto de salami, uno noventa y nueve, para los desayunos del piti mayor, y luego cogí pan, que tengo aquí, porque cuando llegué los congelo, cogí dos panes de payés, que sale a un euro treinta y nueve cada uno, cuatro barras de pan, que ya están congeladas, una bolsa de calamares, de aquellos aros a la romana que cojo, y qué más, qué más, un lambrusco, cuatro garrafas de agua, una botellita de vino, de un vino que nos gusta, porque voy a tener invitados esta semana, y he cogido esa botella de vino, y Coca-Cola, cervezas, y ya está. En Lidl me gasté ochenta y dos euros, hay una bandejita de gamba, no pelada, una bandejita de gamba fresca, que también lo tengo congelado, y ya está, esto es la comprita, y una bandejita de unos bistecs de ternera, que lo tengo congelado también, y ya está, pitis, eso es lo que cogí, una pasada, de una semana a otra, tela marinera. Bueno, luego me fui a Mercadona, en primer lugar cogí este aceite, este oro líquido, se llama Casa Juncal, mi hija me dijo, mamá, pruébalo, que está muy bueno, qué tal, qué tal, he oído muy buenas reseñas, y es de medio litro, y vale siete con noventa y nueve, yo este aceite lo uso solo para comer en crudo, cuando hago una pasta, cuando hago una verdura, cuando hago una ensalada, cuando hago un pan con tomate, entonces, para comer en crudo, o sea, esto para cocinar no lo uso, mi hija sí, porque ella es sola, y tampoco se hace fritangas, pero si tiene que hacerse, yo que sé, un sofrito de algo, usa este, porque para ella sola, por lo poco que usa, usa este, y me encanta, pitis, ya lo hemos probado, y está riquísimo, 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 luego cogí latitas para chispa, salen a noventa y nueve, ochenta, no, a noventa y nueve, no, no llega al euro, y bueno, para los que no lo sepáis, esto me dura a mí una semana, porque le pongo una, no sé, una puntita así, cada día, para mezclárselo con el pienso, está acostumbrada, otro día le pongo una latita de atún, bueno, vamos haciendo así, pero que una lata me dura una semana, y le cogí dos, esta de pollo y otra de salmón, luego un paquetito de jamón, porque el que tenían allí, para cortarlo al momento, estaba bastante tierno, digo, no, y he cogido este paquetito, que vienen ciento cincuenta y ocho gramos, porque deciros que esta compra es para una semana, la semana que viene, seguramente tendré que ir a comprar, la he hecho para una semana, me costó tres con sesenta y tres, voy a probar, a ver, voy cambiando, a ver, la manera que me sale mejor la compra, bueno, pues como hacemos todos, ¿no?, filigranas, bueno, pues el jamón, luego este fiambre, que es mortadela de pavo, me encanta esta mortadela de pavo, yo no soy de fiambre, pero esto está buenísimo, pitis, está buenísimo, vale un euro diecinueve, y también lo tenéis con aceitunas, muy rico, me encanta, para desayunar, me encanta, y otra cosa que no me puede faltar, es los filetes de caballa con tomate de mercadona, vienen dos latitas, y esto está buenísimo, mirad, mi dieta, los días de cada día, al mediodía, que estoy sola, se basa en ensaladas, verduras, me hago un día por semana legumbre, ahora, por ejemplo, las lentejas no me apetecen tanto al hacer ya calorcita, pero sí, pues me hago, yo que sé, un puñadito de judías, o unas lentejas frías con atún, pero ya no me hago el guiso de las lentejas, aquello cocinadito, ¿no?, no. Entonces, se basa en esto, verdura, fruta, hay verdura, ensaladas, legumbre, pasta, no soy mucho, y como a veces, al fin de semana, uno de los dos días hago pasta, pues entonces ya yo durante la semana, ¿no?, porque no soy de pasta. Y luego me hago, pues, ah, otro día me hago arroz, un vasito de arroz integral, otro día me hago quinoa, y todo esto lo junto con atún, otro día una latita de caballa, otro día las hamburguesas, que también he comprado un paquetito de dos hamburguesas de merluza y salmón, otro día me como la trucha salmonada que me cogí, que me voy, o sea, el martes voy a ir, me voy a comprar dos bandejitas, o sea, cuatro filetes, y siempre como, lo que os he dicho de primero y de segundo, caballa, atún, el pescado que compro, el salmón a salmonado, las hamburguesas y las salchichas que vienen sin piel. Y esto es mi dieta de lunes a viernes al mediodía, luego a la noche, como está el piti mayor, pues ya la cosa cambia, y pues un día hago tortilla, otro día, bueno, ya sabéis. Y ya está, y en Mercadona me gasté 20 euros, sí, porque claro, el aceite ya son 8, o sea, y creo que no me dejó nada más, creo que no. En el Lidl compré una bolsa de manzanas golden, y ya está, pitis, sí, sí, esta semana, bueno, claro, normalmente voy a comprar para 15 días, de ver la compra de 15 días, a ver, yo ahora la compra de una semana, pues como que veo menos cantidad, pero en cambio no veo menos cantidad de dinero, no sé, pitis, no sé dónde vamos a llegar. Pues nada, corazones, esto es mi vídeo de compras de Mercadona y de Lidl, espero que os guste, darle a like, suscribiros, compartir mis vídeos, en lugar de decirle a una amiga, decirle a una hermana, decirle a un padre, a una madre, mira, Eva ha enseñado, no, pásale el vídeo, que es ese triángulo que hace, así pone, compartir, Whatsapp, el contacto que queráis y compartís, que esto ayuda un montón en este caso a mí. Y dicho esto, que os quiero un montón, y nos vemos mañana en otro vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!